En el día de hoy, 21.05, el 2021, hago un pequeño video para dar homenaje al profesor biólogo Fernando López Mirones, a quien le han cerrado su programa, y Jesús lo predijo hace dos mil años, lo anunció, que en la final de los tiempos, los hijos de Dios serían perseguidos. Te damos las gracias, profesor. Usted no me conoce, quizás nunca escuchará mi nombre, pero, profesor, usted ha inspirado a muchísimas personas, inspirado a muchísimas personas, y muchas personas han despertado por medio de usted. Debe estar pasando por un momento muy difícil de su vida, pero Jesús lo anunció, que los hijos de Dios serían perseguidos al final de los tiempos. Muchas gracias por amar al ser humano, porque las personas se prueban en los hechos, no en sus palabras. Payasos, fantoches, ya tenemos suficientes, que solo hablan bla, 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 y más de las palabras, sus hechos son nulos. Pero usted, profesor, es un hombre de pocas palabras, y de solo hechos, y con sus hechos ha inspirado a muchos, y estoy completamente segura que miles de personas habrán despertado por medio de usted. Gracias por todas sus investigaciones, gracias por dar la vida por los seres humanos, gracias por amar lo que Dios creó, la naturaleza, los bosques, la flora, la fauna. Gracias por enseñarnos tantas cosas, y gracias porque sabemos que usted ha expuesto su vida denunciando todo lo que está sucediendo. Estamos pasando por tiempos difíciles, los tiempos más difíciles que la humanidad vivirá durante toda su historia. Vemos los hombres más perversos de toda la historia humana, saliendo del fondo del mar a la superficie, estamos viendo sus nombres, sus rostros, y creo que esto es parte del plan de Dios, demostráznoslo. Cuando lo visualizo, cuando me lo dejan ver en visión, es como si en el mar hubiese estado un montañón de mugre, y de pronto todo el mugre salió a la superficie, y lo único que vemos es una superficie llena de inmundicia. Seres humanos supremamente perversos. Seres humanos que ya no son humanos, se enfrentan a los pueblos, mueven los hilos del mundo. Y hacen las cosas más perversas que puedan llegar a existir, inimaginables para un ser humano. Pero Jesús lo dijo, a la izquierda irán unos, a la derecha otros. Separará el trigo de la cizaña, y los mismos que se sentarán a la derecha de Dios, expondrán sus vidas. Por exponer la verdad. En nombre de toda la comunidad cristiana, dos verdaderos cristianos, en nombre de María, la Virgen María, en nombre del Espíritu Santo, en nombre de Jesucristo, en nombre de Dios Padre Todopoderoso. Pero, profesor, le doy las gracias. Mi canal tiene, desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, un algoritmo donde no deja crecer el número de vistas. A veces me despierto y hay mil vistas, o mil quinientas vistas, se cuelga un video y al otro día hay mil quinientas vistas, y al mismo día baja a seiscientas. También hay un algoritmo en mi canal, de que no deja que haya personas que se suscriben al canal. Entre más se suscriben, baja la suscripción. Pero bueno, la gente debe seguirse suscribiendo si quiere, y debe seguir haciendo clic si quiere. Yo no gano nada con mi canal, ni tampoco quiero ganar nada. Muchísimas gracias, profesor. Está en nuestras oraciones. Sé que todos los verdaderos y auténticos hijos de María, todos los movimientos marianos, lo van a conocer a usted. Porque usted es un hijo de Dios. Y usted da la vida por sus hermanos. Así lo dijo Jesús. Así lo dijo Jesús. Jesús lo anunció a personas como ustedes, almas maravillosas como usted, hace dos mil años. Personas como usted están anunciados en Mateo 1929. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Nadie entiende eso. La gente cree que es dejar a los hijos tirados por allá, y al marido, y divorciarse, y seguir sus propias conspicencias, y sus propios caminos. Y yo me voy, y es mi vida, y tengo derecho a ser feliz, y unas tonterías que la gente no entiende. No. Jesús hablaba de personas como usted, profesor, que exponen la vida. Exponen la vida por anunciar la vida eterna, por anunciar la vida, por anunciar la verdad. Lo dijo Jesús también cuando dijo, en verdad os digo que vosotros, que me habéis seguido en la regeneración. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Los doce tronos son un toroide en equilibrio. Por eso, los hijos de Dios volverán a crear un toroide, y ya lo están creando, un toroide espiritualmente, que ponga la tierra en equilibrio y juzgará. Y juzgará. Los hijos de Dios juzgarán a las doce tribus de Israel. Y ya lo están haciendo. Por eso también lo dijo, pero muchos primeros serán últimos, y usted es uno de los primeros. Y porque es perseguido, aparentemente es el último, porque es un hermanito mayor. Nos toca colocarnos en la última fila. Y los últimos, los primeros, es decir, los que van despertando, serán los primeros. También lo anunció en Mateo 6.33 a personas como usted, profesor. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y usted ha denunciado todo lo que está pasando en el mundo, y se ha expuesto usted. Anunciando el reino de Dios y la justicia. También lo dijo en Mateo 25.34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Estamos pasando por tiempos difíciles, pero también se acerca el reino de los cielos. Y almas como usted, profesor, son la piedra angular. La piedra angular desde donde se construye la casa, en donde la primera piedra angular fue Yeshua, Jesús Cristo. Y desde ahí vienen todos los hermanos y hermanas de Jesús para terminar de construir la casa. Por eso dijo Jesús, por eso se dice en los evangelios de Marcos, en el 10.29. Dijo Jesús, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanas, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí, por causa del evangelio. Y así se puede entender también lo que dice Lucas 5.11. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, lo siguieron. Jesús trajo la primera barca para llevar a todos los que se estaban ahogando. Muchas personas se están ahogando en el mundo en este momento. Estoy hablando espiritualmente, se están ahogando en salud emocionalmente, económicamente, y Jesús trae la barca para que todos puedan seguirlo. Y usted también ha creado una barca de salvación, porque muchos lo están siguiendo. Y así dijo en Juan 4.36, ya el cegador recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, se regocije juntamente con el que ciega. Usted, profesor, Fernando López Mirones, siembra, ha dejado semilla. Parece que no. Debe estar pasando por momentos muy difíciles. Ser perseguido por decir la verdad peligra seguramente sus finanzas, usted mismo. Pero cuando pasamos por esas épocas, si el Señor nos permite seguir respirando y ver aún toda la belleza que hay en el mundo, nos enseña grandes cosas. Todas las personas que aman a María, que conocen a María, que ya les es revelada el alma de Dios. María es el alma de Dios. María también es la encarnación del verbo. María es el alma de los seres humanos. Cada alma de ser humano puede ser una María pura, santa, inmaculada, llena de justicia y de amor, y de compromiso hacia los demás. Como también cada persona tiene la responsabilidad de hacer de su alma un agujero negro, un lugar putrefacto donde solo vivan demonios. Pero por sus frutos y sus hechos los conoceréis, así lo dijo Jesús. Y profesor, usted es un hijo de Dios. Muchas gracias. Y hacemos un homenaje a usted. Donde sé, estoy segura, que todos los que aman a Jesús, todos los que conocen a Jesús, conocerán. Y todos los que conocen a María, conocerán los hijos de Dios, porque Jesús era nuestro hermano mayor. Era un hijo de Dios y conocerá a sus hermanos. Esas almas brillarán más de lo que brilla el sol. En el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén.